Venga, vamos a planificar. Tenemos que aprender a utilizar un planificador de inmersiones. Planificadores de inmersiones hay muchos en el mercado. Planificadores de inmersiones me refiero a programas de ordenador, de ordenador de mesa, de los que nos llevamos al agua, que también hay ordenadores de estos que nos llevamos al agua, que también pueden planificar inmersiones. Pero a mí me gusta hacerlo aquí, donde estoy ahora, en mi biblioteca, con mis dos pantallas de ordenador y voy haciendo mis planificaciones con diferentes gases, con diferentes profundidades, con diferentes tiempos y voy ajustando todos estos parámetros a la inmersión que yo quiero hacer. Entonces me permite mucho con un teclado, un ratón y un par de pantallas trabajar esto. Entonces me puedo bajar el programa de ordenador que quiera, que sea más adecuado para usted. Entonces les puedo aconsejar un par, que serían el que aconsejo para el buceo normal, que sería el Shunto Dave Planner. Está hecho por la casa Shunto y además lo podéis conectar a vuestro ordenador Shunto, si es que tenéis Shuntos. Hay Shuntos que son para buceo técnico. Yo tengo uno, yo tengo el Helo 2 y que puede gestionar ocho gases diferentes. Es un ordenador que siempre me ha ido muy bien y nunca me ha fallado, nunca me ha dado problemas. Y encima lo puedo conectar con el programa de ordenador de casa y yo planifico mi inmersión en el programa de ordenador y luego a través de un cable le paso esa información al ordenador y ya llevo la planificación en el ordenador. Que no la reservir, porque yo me lo traspasaré todo también a mi pizarrita de brazo y las alternativas, las inmersiones alternativas, la traspasaré a mi libreta de notebook. Aquí entro. Y aquí irán estas mis planificaciones alternativas, por si la principal no me funciona. Una cosa que tenemos que hacer es, cuando ya tenemos aprendido a utilizar el planificador, entrenar planificando inmersiones. Entrenar mucho en casa con el planificador. Venga, ahora voy a hacer una inmersión tal, ahora cual, ahora le meto Nitrox, ahora le meto Helio, ahora le meto más profundidad, ahora menos, ahora más tiempo. Ir haciendo supuestos de inmersiones, de esta manera vosotros vais cogiendo el hábito de preparar inmersiones. Aunque esas inmersiones luego no las hagáis realidad, pero estáis entrenando a cómo planificar inmersiones, a ver qué supuesto. Mira, pues aquí me ha saltado una alarma que me dice que no voy a tener suficiente gas, pues a lo mejor necesito botellas más grandes, o una botella adicional. Esas cositas que cuanto más las trabajéis, mejor porque más entenderéis cómo funcionan los planificadores, más entenderéis cómo funciona la planificación propia de la inmersión y qué problemas pueden salir y cómo resolverlos. O poniendo más gas o cambiando el tipo de gas o aumentando la descompresión o disminuyendo la profundidad. Bueno, todos los parámetros que nos da, todas las posibilidades que nos da de parametrar esa inmersión, pues vamos a jugar con ello para al final poder dominar el programa y planificar correctamente, ¿vale? Y como siempre, planifica tus inmersiones y luego bucea dentro de tu planificación. Si os habéis estado horas entrenando, planificando inmersiones y luego no le haces ni caso, pues mal vamos, ¿de acuerdo? Aquí hay que ser, en el buceo técnico, hay que ser estricto, ¿vale? Hay que ser serio. Hay que planificar y luego bucear dentro de la planificación. A mí me da mucha alegría acabar una inmersión y que el compañero me diga hostia, ¿te has fijado? Todo lo que teníamos planificado lo hemos cumplido. Eso es una satisfacción muy grande. ¿Por qué? Porque quiere decir que lo hemos hecho bien, ¿vale? Y hemos salido del agua seguros y sin ningún problema, ¿ok? Muy bien. Entrenar, entrenar y entrenar, aunque sea en el ordenador de casa. Vale, más planificación. Vamos a entrenar utilizando el ordenador de buceo, ¿vale? Y si queréis, ahora ya empiezan a estar en desuso, pero podéis entrenar también las técnicas de decoración, ¿vale? La decoratio, aquí no la vamos a enseñar, porque esto no es un curso de decoratio, lo que os enseñaría más adelante en el curso de procedimientos de descompresión. La decoratio es un sistema en el cual nosotros podemos planificar nuestra descompresión mentalmente, sin ordenador, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos gases estándares y utilizamos profundidades y tiempos estándares de inmersión, más o menos sabemos sobre a profundidad, tanto tiempo, más o menos qué tanto de descompresión tenemos que hacer. Bueno, esto es una técnica que se llama decoratio y que no la enseñamos aquí, solo que sepáis que existe y ya está, ¿vale? Pero cuando vais al agua, sí, entrenar la utilización de vuestro propio ordenador. Fijaros, este es el Gelo2, el que tengo yo, el que tiene gestión de ocho gases diferentes, que es un ordenador fantástico. Y vamos. Entrena con los cálculos de consumo, ¿vale? Vamos a practicar nuestro cálculo de consumo en superficie, ¿vale? Vamos a hacer una de las prácticas que vamos a hacer, es ver qué consumo tenemos, ¿vale? Con toda la botellería que llevamos y todo eso que llevamos vamos a ver cuál es nuestro consumo medio porque no es lo mismo bucear con un 12 que con un doble 12, ¿vale? Y además una botella de tapa y además el no sé qué y además el no sé cuánto, ¿vale? Nosotros llevamos más carga de equipo y por lo tanto nos va a costar un poco más avanzar con lo que nuestros consumos a lo mejor no son los que estábamos acostumbrados cuando hacíamos buceo recreativo con traje húmedo y jacket y botella de 10 o 12 libros, ¿ok? Muy bien, entrenar, vamos a entrenar, uno de los talleres que vamos a hacer es el de cálculo de consumo y luego vosotros podéis entrenar por vuestra mano, ¿vale? Entrenar, entrenar, entrenar. Entrenar los cambios de gases, ¿vale? En este curso no hacemos cambio de gases, no es un curso de descompresión, ¿vale? Esto lo haríamos ya en el siguiente curso, en el Extended Range Nitrous Diving en el que sí que hacemos un cambio de gas, que pasamos de gas de fondo a nitrous zinc planifica tus inmersiones y bucea dentro de tu planificación, ¿vale? Lo he dicho, ya no verlo. Vale, toda inmersión debe de estar planificada, aunque sea ir aquí a Calallobeta y bajamos solo hasta 12 metros y estamos 50 minutos, hay que tener una planificación hecha, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo tengo que saber cuánto aire necesito, cuánto tiempo voy a estar, temperatura del agua, si necesito un seco, un húmedo, un shorty, si necesito llevar un bocadillo, una brújula o un paraguas, ¿de acuerdo? Yo necesito hacer una mínima planificación de mi inmersión y todas, todas, todas las inmersiones deben de estar planificadas. Tenemos que planificar qué equipo necesito, tenemos que planificar la logística, cómo llegamos al sitio, qué medio de transporte utilizamos, cómo organizamos los aparcamientos, cómo organizamos después la salida y la paella después de la inmersión, que es importantísimo, no se nos ocurra acabar una inmersión, sin después hacer el tercer tiempo como harían en Rupi, ¿vale? Hay que ir a hacer el debriefing bien hecho, como Dios malo. Muy bien, la gestión del gas, ¿vale? Que se planificar cuál va a ser nuestra gestión de gas, cuánto gas necesitamos, y todo esto. El gas mínimo, ¿vale? Hay que calcular cuál es el gas mínimo. Recordemos que el gas mínimo es el que necesitaríamos dos buceadores para regresar a superficie o para llegar hasta el siguiente cambio de botella, hasta el siguiente cambio de gases, dos buceadores respirando en situación de estrés, ¿vale? Vamos a calcular el gas mínimo y eso es el, esa va a ser nuestra reserva, ¿vale? La elección del compañero, ¿vale? Cosa muy importante, compañero, debemos estar compenetrados con él, debemos, ya antes había un capítulo que era sobre la comunicación, debemos hablar debajo del agua el mismo idioma, no puede hacer unos gestos y el otro otro y no enterarnos debajo del agua, ¿vale? Realmente vamos a tener un grupo de buceadores con los que vamos más habitualmente y con esos tenemos que compenetrarnos más. Y si vienen buceadores nuevos, pues hay que hacer buenos briefings para que acabemos todos siendo muy bien compenetrados debajo del agua, ¿de acuerdo? La distribución de las tareas, ¿vale? En toda inmersión tequi, pues habrá descompresión, habrá un descenso, habrá un ascenso, habrá unas tareas a hacer, pues esas tareas no tiene que cargárselas el líder siempre, ¿vale? Siempre hay uno que es el burro que estira del carro que es el que va, ya lo hago yo todo, ¿vale? Y los demás detrás como corderitos, eso es en el buceo recreativo dentro de los límites. En el buceo recreativo más allá de los límites todos somos líderes, todos somos buenos buceadores, todos somos magníficos buceadores y todos somos capaces de hacer cualquier trabajo debajo del agua. Con lo cual, si en el briefing decidimos de que Juanito va a llevar el descenso, Jaimito va a llevar el tiempo de fondo y Antoñito va a llevar el ascenso y yo voy a tirar la boya de eco, pues hay que hablarlo y hay que repartir las tareas y todo el mundo tiene que tener claro qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Y lo que ya hemos hablado antes, hay que tener previsto un plan de emergencia y evacuación para cada una de nuestras inmersiones, ¿de acuerdo? Que pueden ser clónicos, porque claro, una inmersión en el correo puede ser parecida a una inmersión en otro barco de similares características a la misma profundidad. Pero hay que tener un plan de emergencia y evacuación preparado. Si algo sale mal, ¿cómo lo gestionamos? ¿A quién pedimos ayuda? ¿Vale? Y que necesitamos tener preparado para dar solución a esas eventuales emergencias que nos puedan aparecer. ¿Vale? Trabajar. Yo os puedo enseñar el plan de emergencia y evacuación de Placton Diving y a partir de ahí sacáis todas las ideas y conclusiones que necesitéis para vuestras inmersiones. ¿Vale? Recordad, en el buceo técnico no hay un líder y los demás van detrás como corderitos. Todos somos líderes. ¿Vale? El equipo de submarinistas. ¿Vale? El equipo de submarinistas, los compañeros de buceo. ¿Vale? Todos los miembros tienen que conocer la planificación esencial. ¿Vale? Tienen que conocer la planificación. Todos tienen que tener una función asignada, que es lo que decíamos de las tareas. Hay que repartir las tareas. Pues Paimito, Juanito y Jorgito. ¿Vale? Cada uno tendrá una tarea asignada. Uno llevará la navegación, otro llevará el control del ascenso, otro lanzamiento de la boya de eco, etcétera. ¿Vale? Lo que he comentado antes. Y todos tienen que conocer a la perfección el plan de emergencias y evacuación y qué función tiene cada uno dentro del plan de emergencias y evacuación. ¿Vale? Que si uno será el encargado de subir al compañero con problemas, el otro será el encargado de tirar la boya de eco y pedir ayuda a la superficie, el otro será el encargado cuando subamos de ayudar a subir al compañero, el otro mientras será el encargado de pedirle al patrón que haga las llamadas de emergencia. ¿Vale? Pues bueno, cada uno, excepto la víctima que se lo hará de víctima, pues el resto del equipo pues tendrá que asumir funciones. Y esas funciones están destinadas a desarrollar el plan de emergencias y evacuación y que todo quede en una simple anécdota. ¿Ok? Muy bien. Vale. Gestión de una inmersión. ¿Vale? Antes de la entrada en el agua. ¿Qué vamos a hacer antes de la entrada en el agua? El barco, tal y como están estos dos compañeros de aquí, vamos a hacer un check-in de nuestro equipo y del equipo del compañero. ¿Vale? Y este check-in tiene que ser sistemático. Tiene que ser un control sistemático del material que llevamos de nuestro equipo. ¿Vale? Tiene que ser y que funcione. ¿Vale? Puede ser un sistema de arriba a abajo, por ejemplo. ¿Vale? Pues venga, empezamos de arriba hasta abajo. A ver, ¿qué llevo en la cabeza? ¿Llevo la capucha? Sí, llevo la capucha. Llevo el casco. Sí, llevo el casco. Vamos bajando. Llevo las gafas. Sí, las gafas están aquí. Llevo el regulador en el cuello. Sí, el regulador en el cuello está aquí. ¿Funciona? Sí, funciona. Vale. Continua bajando. En la anilla esta de aquí llevo el regulador primario. Sí, está aquí. ¿Funciona? Sí, continúa bajando. A la altura del pecho tengo la válvula del traje seco. ¿Funciona? Sí, sí. A la altura del brazo tengo la válvula de exhalación del seco. ¿Está abierta o cerrada? Sí, vale. ¿Funciona? Sí, sí, venga. Continuamos bajando. Tengo el canister bien puesto. Tengo el ateguillo de dos metros enrutado por su sitio. Tengo la navaja al lado. Tengo el no sé qué. En la mano tengo el Woodman. Tengo la cámara de fotos. Continuo bajando. Bolsillo de la derecha. Llevo la libreta del notebook. Llevo las tijeras. Llevo la huella de eco roja. Bolsillo de la izquierda. Llevo las gafas de recambio. Llevo la huella de eco amarilla. Llevo la brújula. En la mano llevo el Woodman. Llevo el ordenador. En la otra mano, en la mano izquierda, llevo la pizarra con la planificación. Llevo el profundímetro digital. Continuamos bajando. Llevo las aletas. Os aseguro que dos veces me ha pasado de irme a bucear sin aletas. He buceado igual, pero ha sido un poco más dificultoso, un poco más lento. Entonces, un control sistemático de arriba a abajo, de derecha a izquierda, como queráis. Pero que nada se quede por controlar. Y vamos a acabar todos los checkings, vamos a acabar con un S-drill. ¿Vale? S-drill quiere decir que voy a coger mi regulador primario y voy a lanzarlo hacia adelante y desplegarlo. ¿Vale? Esto os lo enseñaré a hacer. Y desplegarlo. ¿Para qué? Para comprobar que se despliega bien. Porque puede ocurrir que cuando me he puesto el equipo, primero he puesto el regulador primario y después he puesto el regulador secundario. Con lo cual, el regulador secundario se queda por encima del primario y cuando lo intento lanzar ya no sale. ¿Vale? Hay que montar, hay que poner primero el regulador secundario el que va con la gomita al cuello y luego montamos por encima el regulador primario. De esta manera, siempre está libre para salir. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una comprobación de que el lanzamiento del regulador primario es sencillo, rápido y efectivo. ¿Ok? Vamos a acabar siempre nuestros checkings con un S-drill. ¿Vale? Una vez que estamos en el agua, ¿vale? Vamos a hacer un bubble check. ¿Vale? Vamos a bajar a tres, entre tres y cinco metros. Vamos a detener el descenso y entre compañeros vamos a tú, mírame a mí, mira mis burbujas, a ver si yo tengo pérdida de aire. Esta señal significa burbujas. ¿De acuerdo? El compañero mirará, a ver, porque claro, yo no veo mis reguladores. Yo no veo si un regulador tiene la junta, se le ha roto la junta o se ha aflojado y empieza a soltar demasiado a él. Entonces, mejor que lo vea mi compañero y yo miraré el equipo de mi compañero. ¿Vale? ¿Tienes burbujas? No, por para abajo. ¿Vale? Recordar, hacer un checking antes de entrar en el agua y luego una vez en el agua hacer un bubble check. Lo del lanzamiento del S-drill podéis hacerlo antes de entrar en el agua o podéis hacerlo después del bubble check. ¿Vale? Muy bien. Ya hemos llegado al fondo o ya nos hemos metido en la cueva o en el barco o donde sea y vamos a navegar. ¿Vale? Durante la navegación es importantísimo mantener el contacto visual con nuestro compañero o con nuestros compañeros. ¿Vale? Pero esto ya lo he dicho en algún vídeo anterior. Como llevamos luces, ¿Vale? Como llevamos un potente foco de dos mil y pico lúmenes en la mano izquierda, ese foco que tiene un grado de un foco, un haz de luz de diez grados de abertura como un rayo láser, ese foco me sirve para poner un puntero delante del que va primero. ¿Para qué? Porque así el que va primero, el que va dirigiendo la navegación, no necesita girarse a ver dónde están los demás. ¿Ok? Muy bien. Podemos hacerlo como van estos, uno al lado del otro o el que va primero va en el centro. ¿Vale? Pero es importante facilitar el trabajo del que va primero, que no se vaya girando continuamente porque es un incómodo. Todo el equipo que llevamos pues es un pequeño incómodo. La posición de los buceadores, ¿vale? No estar a mucha distancia, unos de otros y trabajar en equipo siempre, ¿vale? Cuando vayamos haciendo fotos y tal, pensar que ya no somos recreativos dentro de los límites, somos recreativos más allá de los límites. Eso implica una responsabilidad, implica de que debemos trabajar en equipo siempre. Nadie se despista, al que se despiste, colleja. Los componentes de equipo han de poder verse y comunicarse con la luz, ¿vale? Si alguno se mete en algún sitio y su luz deja de ser visible, tenemos que solucionarlo rápido, ¿vale? Nadie puede estar, no podemos estar mucho rato, unos pocos segundos, sin que nos veamos unos a otros. Hay que estar siempre dentro del campo visual. Durante el ascenso, ¿vale? Durante el ascenso, durante el ascenso siempre hay un poco de corriente, ¿vale? Entonces, no podemos hacer la estrella, si no hay nada de corriente podemos hacer la estrella todos alrededor del cabo guía que nos va a ayudar a subir, ¿vale? Sin tocarlo, haciendo el colebrí, ¿vale? Y vamos a subir todos al unísono, ¿vale? Nos sube primero uno, después el otro. Vamos a subir todos al unísono, todos uno al lado del otro, ¿vale? Y todos mirando al cabo de cara a la corriente, ¿vale? De cara a la corriente siempre es mejor porque nos ayuda a ir bien trimados, nos ayuda a corregir los movimientos, ¿vale? Los pequeños movimientos que hagamos con las aletas se combinarán con la corriente que tenemos de cara y eso nos ayuda mucho a mantener la estabilidad y lo único que tenemos que controlar es nuestro ascenso, ¿vale? Con lo cual tenemos que estar pendientes que nuestro compañero está al lado y tenemos que estar pendientes de nuestro profundímetro, del ordenador, nos marca la profundidad y que estamos subiendo a la velocidad correcta y que en los tiempos que tenemos marcados en la tablilla de descompresión, pues vamos a ir llegando a las paradas de descompresión previstas. Siempre mirando hacia el cabo de fondeo o del spool, si nos volvemos por el cabo de fondeo habremos tirado un spool desde el fondo, ¿vale? Entonces subiremos por el spool y el que está en medio pues irá, mientras sube, irá recogiendo, ¿ok? Realizar correctamente los cambios de gases. Si tenemos que hacer un cambio de gas durante la subida, pues cuando a los metros que tocan, pues venga, hemos llegado a 21 metros, venga, a todos hacer el cambio de gas a nitrox 50, ¿ok? O hemos llegado a 6 metros, pues venga, todos hacer el cambio de gas a oxígeno, ¿ok? Bueno, estar pendientes de cuando lleguemos a los cambios de gas de hacerlos correctamente y hacerlos como toca, vigilándonos unos a otros. Juntos. Juntos. Hay que ir siempre juntos. No uno 3 metros por arriba, el otro 4 metros por abajo. No, 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 no. Hay que ir juntos. Hay que estar, hay que, nosotros ya somos buceadores técnicos, ya tenemos un perfecto dominio de nuestra flotación y debemos de ser capaces de subir juntos, ¿vale? Vamos a tener que entrenar y entrenar y entrenar para que esto funcione. gestión del gas, ¿vale? Vamos a gestionar el gas. El gas, ya no hace falta que os diga lo que es, es el consumo de aire en superficie, ¿vale? Nosotros debemos de saber cuál es nuestro gas, nuestro consumo de aire en superficie y para ello vamos a tener que trabajarlo, ¿vale? Vamos a tener que, claro, porque nuestro, nuestro equipo es un poco más voluminoso, un poco más pesado que el equipo de un recreativo dentro de los miembros, ¿vale? Entonces, a nosotros nos va a costar un poco más de avanzar. No sé que llevemos un torpedo, un scooter, nos va a costar un poco más de avanzar, por lo cual, nuestros consumos pueden ser un poco más elevados por el hecho de llevar más equipo, ¿vale? Entonces, uno de los ejercicios que vamos a hacer, uno de los talleres que vamos a hacer es este. Vamos a ver cuál es nuestro consumo de aire en superficie con equipo técnico, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver cómo aplicamos ese consumo de aire en superficie a la inmersión, ¿vale? Lo que haremos será meterlo, cuando ya tenemos este dato, este dato vamos a introducirlo a ese fantástico programa de ordenador que nos hemos bajado, el Sunto Dave Planner o el, tenía otro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Sub Surface, o el Sub Surface, que también es un programa muy bueno para gestionar inmersiones técnicas, ¿vale? Pues bueno, cualquiera de los dos yo os lo recomiendo porque son magníficos para planificar inmersiones de este tipo, de este calibre, ¿vale? Entonces, cuando ya nosotros conocemos nuestro CAS, vamos a introducir ese dato en nuestro programa y vamos a utilizarlo, ¿vale? Vamos a aplicarlo en nuestra planificación, muy bien, vamos a ver, aparte del CAS, de conocer el CAS, vamos a ver cómo gestionamos nuestra reserva, cómo entendemos nuestra reserva, ¿vale? Podemos planificar los tercios, antes se hablaba mucho de los tercios, ¿vale? En el buceo recreativo dentro de los límites, la reserva normalmente son 50 bares, ¿vale? Pero para nosotros 50 bares es poco, ¿vale? Nosotros vamos a ampliar esa reserva y podemos utilizar el sistema de los tercios, ¿vale? El sistema de los tercios es yo tengo un tercio para iniciar la inmersión y navegar hacia el sitio donde voy a ir, luego tengo otro tercio para regresar, ¿vale? Y me queda un tercio de por si acaso, ¿vale? Pero imaginaros de que cuando estáis en el punto más desfavorable, que será el punto más alejado y más profundo, vuestro compañero viene y os pide aire, ¿vale? Claro, vosotros teníais calculado un tercio para entrar, porque era un tercio para hacer el recorrido de ida, un tercio para hacer el recorrido de vuelta y un tercio de reserva, ¿vale? Claro, si tenéis que regresar dos buceadores respirando de vuestro propio equipo desde el punto más desfavorable, que será el punto más alejado de la salida, os vais a chupar los dos tercios que quedan, o sea, vais a salir del agua con la botella vacía, ¿vale? Como además estas situaciones ocurren con situación de estrés, vuestro consumo va a ser no el cash, sino el cash multiplicado por 1.5, con lo cual vais a necesitar otro tercio más que no vais a disponer de, ¿vale? Por lo tanto, olvidaros de los tercios. Los tercios los vamos a dejar para los buceadores recreativos dentro de los límites, nosotros nos vamos a ir a los cuartos, ¿vale? Nosotros tenemos un cuarto para hacer el inicio del recorrido, un cuarto para regresar, ¿vale? Y me queda la mitad del gas por si acaso, la mitad del gas, o sea, dos cuartos más, ¿por qué? porque como yo necesito un cuarto para volver, si mi compañero me pide aire de los dos cuartos que sobraban, uno es para él y el otro es por si acaso, necesitamos ampliar, ¿vale? Podemos regresar los dos con el sistema de cuartos, podemos regresar los dos y además en situación de estrés, ¿vale? Y si ya somos más conservadores de que, bueno, pues además es una inmersión un poco más complicada y yo ya tengo una edad y tengo una forma física baja y todo esto, pues nos vamos a quinto, ¿vale? De manera que cuando acabe mi inmersión, si todo ha ido perfectamente, dentro de la botella me deberían quedar tres quintas partes del gas que voy a utilizar. Como normalmente en el buceo técnico las botellas que utilizamos son nuestras propias, no las alquilamos, cada uno tiene su biobotella y sus botellas de tapa y todo esto, pues ese gas nos va a servir con nitros, con el helio que nos haya quedado, nos va a servir para la siguiente inmersión, no se lo queda al centro buceo, ¿vale? Nos va a servir para la siguiente inmersión, ¿vale? Entonces, pues es una manera de amortizar la compra de este equipo porque el helio es un poco caro, ¿vale? Entonces, si lo podemos volver a utilizar nosotros, mejor. Ok. No os duela que os sobren tres quintos, más vale que os sobren tres quintos a que os falte una bocanada de aire y no podáis salir del agua o cuando salgáis estéis medio asfixiados, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien. Vale, gas mínimo, vamos a hablar del gas mínimo o gas reserva o rock bottom, ¿vale? ¿Qué es el gas mínimo? El gas mínimo es, ya lo hemos dicho en otras ocasiones durante estos vídeos, el gas mínimo es el que necesitaríamos. desde la situación más desfavorable, ¿vale? Porque una cosa es planificar con tercios, con cuartos o con quintos o podemos planificar con gas mínimo, ¿vale? El gas mínimo sería el que necesitamos los buceadores en situación de estrés, en situación de esfuerzo físico, regresar desde el punto más desfavorable de la inmersión hasta la superficie o hasta el siguiente cambio de gases, ¿vale? Porque si yo tengo un gas de fondo y luego tengo nitrox 21, nitrox 50 que lo puedo utilizar a 21 metros de profundidad, pues bueno, solo tengo que calcular ese gas mínimo hasta llegar a la a la de la cota de 21 metros que es donde voy a encontrar otra botella con un gas respirar, ¿vale? Más abajo no puedo utilizar ese gas porque tendría una presión parcial de oxígeno demasiado alta, pero en cuanto llegue a 21 metros sí que podemos hacer el cambio. Entonces, si tenemos esta posibilidad, pues calcularemos el gas mínimo hasta el cambio de gas. Si no tenemos esa posibilidad, calcularemos el gas mínimo hasta la superficie. Recordad, desde la situación más desfavorable que es desde la máxima profundidad, desde la máxima distancia, regresar dos buceadores en situación de estrés y de esfuerzo, o sea, el consumo que tengamos, el gas que tengamos multiplicado por dos y multiplicado por dos submarinistas, o sea, situación de estrés sería por 1.5, situación de esfuerzo sería por otro punto 5 y como somos dos submarinistas multiplicado por dos, ¿vale? Luego ese volumen de gas es la reserva. Yo no puedo salir del agua sin tener todo ese volumen de gas dentro de la botella, ¿vale? Y esto nos va a permitir calcular mucho más exactamente que los cuartos y los quintos que es una cifra así aproximada, nos va a permitir calcular más exactamente nuestra, cuál es la cantidad de gas de reserva que necesitamos, ¿vale? Para eso tenemos que tener una planificación bien hecha porque yo no puedo calcular mi gas mínimo si yo no he hecho una buena planificación, si yo no tengo bien acotados todos los tiempos de gas de fondo a esta profundidad, gas de fondo a esta profundidad, a tal profundidad tengo que estar en tal minuto tengo que estar en tal sitio y en tal minuto en tal otro sitio para hacer un cambio, ¿vale? si yo no tengo una buena planificación yo no puedo hacer una buena gestión de mi inmersión y mucho menos una buena gestión de mis gases, ¿vale? Con lo cual lo que estoy diciendo es que un buscador técnico tiene que ser muy, muy, muy serio en todas estas cosas, tiene que ser muy estricto y muy talibán en estas cosas, ¿vale? Bueno, calculo el gas mínimo y ya lo hemos explicado. Presión por tiempo de ascenso, por consumo de estrés, por dos sumaristas, ¿vale? Vale. Bien, y hasta aquí este vídeo. Ya os emplazo a ver el siguiente vídeo, pero antes veréis que a mi alrededor van a salir unas pestañitas. Unas para que os suscribáis a mi canal de YouTube por si queréis estar al día de la formación que voy colgando, ¿vale? Otra es para que vayáis al siguiente vídeo de este mismo curso que estáis siguiendo, ¿vale? Y la última pestañita es para que vayáis directamente a la lista de reproducción donde están todos los vídeos de este mismo curso, ¿vale? ¿de acuerdo? Venga, hasta el siguiente vídeo.